Kletos Adventures numeral 3 Viene otra Liga Master, ahora sí que una voz en off acompañando Iniciamos con este partido, no se me grabó el primer tiempo Lo siento lo perro, pero me olvidé y no le iría a guardar porque yo me manejo con repetición Y se me pasó, ¿qué querés que te diga? Se me fue, así que iniciamos el segundo tiempo Ya River me zarpaba un gol, aquí venía una chance En donde, perdón, en general Díaz el que me zarpaba ya un gol Y nosotros somos River que tenemos ahí algunas chances Y un Ceballos impreciso, horrible, lento No me estaba funcionando River tenía que cambiar de estrategia Eso fue la conclusión de este partido Ocasionamos de repente alguna que otra chance Pero horrible el desempeño de River Está jugando fatal Acá le estoy poniendo de repente solo las llegadas Pero en líneas generales el rendimiento de River era paupérrimo Pau pérrimo, fue paupérrimo en estos partidos ¿Qué quieren que les diga? Pero vamos a ir mejorando Les voy a mostrar un partido de Copa Paraguay Donde planteamos ya una estrategia diferente Porque lo que estuvimos viendo ante Guaireña fue horrible Fue decepcionante Cómo salía mal la defensa, estaban en la cara del arco Y de repente Ascona salvaba Ascona muy buen portero Se agradece a tener un arquero de 70 Con River Plate Ayuda mucho Ahí venía un centro Y Cabrera no podía meter la cabeza Y venía el gol de Guaireña Este gol hacía Sentencia prácticamente a un River Que apenas tenía chance y lo desaprovechaba Horrible Estamos último en la tabla Aquí viene el partido de Copa Paraguay señores Aquí inicia Planteamos un equipo totalmente defensivo Tres centrales Dos medios de contención Un MC Todos atrás Así estábamos jugando Con Toquecito Fatecha Sosa Sosa otra vez para Gallardo Todo era este juego De repente metíamos a algún que otro pase largo Para ver si Fatecha podía De repente bajarle para Cabrera Porque si Contrera Perdón Es nuestro delantero No está Ceballos Es lento Necesito un jugador rápido Que me haga perder tiempo hacia arriba Que pueda zafarse Que tenga un poco más de control del balón Para entretener Para hacer algo El solo arriba Necesito un jugador Que me dé un poco más de garantías Porque Ceballos no me lo está dando De repente va espacio Está Contrera Y el disparo de Contrera Que rosaba Le sacaba pintura el palo Vaya disparo Imagínense Imagínense si marcábamos En esta Copa Paraguay Con este planteamiento Totalmente Defensivo Hubiese sido Genial Pero bueno No fue Sigue así la cosa No pudo ser Venía Nacional Tocaba un poco ya Hacia el frente A este jugador Nadie lo para Miren lo fuerte Que ese va En cara solito Murillo Está al perfil Del arco Lo tenía de frente Murillo Que hizo Murillo Muy fuerte Murillo Pero muy mal La definición Como zafaba De esos dos centrales Estaba solo Con una cona De frente Y no lo pudieron parar Y así Se nos iba A lo que es El partido de ida River de local Se guardó Prefirió dejar Esa portería En cero rama Así fue Lo guardamos Cero a cero Y vino ya el siguiente Partido En el siguiente Partido Nacional Vino a matar Nacional vino Con Todo viene Orsusa Atención Orsusa Viene al centro Que cerca Arguello De conectar Ese cabezazo Con el arco Pero se iba Afuera Así nada más Venía el siguiente Ataque Gallardo Intentaba de repente Meter algún pase largo A ver si podían bajar Fatecha Ojo con Contrera Que vas a hacer Contrera No puede llevar la pelota Pero el referee Pita Falta A esto lo que quiere Es jugar River Meter algún que otro pase largo Y de repente Surgen estas ocasiones De repente Algún disparo Algún gol Y aquí venía El tiro libre Le corresponde a Godoy La barrera está baja Tiene chances Si es que le sabe pegar Puede sorprender Está Godoy Está listo Se prepara Godoy Le pegó No Godoy Rebota con la barrera Y no logra Concretar una chance Increíble Y así se nos iba Esta oportunidad Magnífica Mientras que Nacional Está Con Todo Está asesino Toca por aquí Toca por acá Está Orsusa Una vez más ¿Qué va a hacer? Quiere encarar por el medio El referee cobra falta El referee dice Que hay una infracción Y es tiro libre Para Nacional Viene este tiro libre Es Fleitas El que lo va a chutar Viene Y rebota el palo Atención Ojo Se queda el rebote ¿Qué hace esa ascona? ¿Qué hace esa ascona? Por favor Ascona Tenés que taparla Ascona Rosando una vez más El arco de ascona Pero como juega El equipo de Nacional Viene con todo Vaso La seguridad de River Godoy con Macías A ver Macías ¿Qué va a hacer? Busca que entren los jugadores Intenta meter ese pase Pero no consigue nada Nacional estaba totalmente opacado Va Molinas Otra vez con Fatecha Fatecha con Molinas Molinas ¿Qué va a hacer? Decide abrir con Godoy Godoy tiene el perfil del centro ¡Basta! ¡Contrera! ¡Gol! 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 De River Plate Aparecía Contrera Hizo lo subcometido Pudo estar en el momento justo Aprovecharlo Y marcar ese gol Sorprendía a River Que es lo que debía hacer Jugar defensivo Y de repente Algunas chances Ranzar el balón Tirar levitos al delantero A ver si de repente Podía conectar alguno Y este fue En el minuto Sesenta y cinco Aparecía Contreras Para marcar Cometer así Lo que tenía planeado Rama Y que puedan marcar En un plantel tan defensivo Esto es un Nacional agresivo ¡Ojo! Una vez más Espínola Espínola ¡Está! El disparo de Nacional Rosando Otra vez La portería de Azcona Que se salvaba Se salvaba siempre Van a llevar El disparo El rebote Va Molinas Con Fatecha Minuto 86 ¿Qué van a hacer? Fatecha para la contra Va Molinas Ojo, ojo Va por el medio ¿A quién le va a jugar? La tiene Contreras Está cansadísimo ¿Qué va a hacer? Decide abrir con Godoy Ojo Godoy Está bien en la contra Quiere asegurarlo River Va Molinas Pegale River Decide tocar a Contreras Y se pierde una chance Buenísima Del segundo gol Saca el portero A ver qué va a pasar Y lo que pasa Es que tenemos La primera victoria De River La primera victoria De River En Copa Paraguay Suspira un poquito Rama Solo un poquito Porque el siguiente rival Van a ver quién es No es ningún equipo Chicos El siguiente rival Además está último En la tabla De la liga Respira un poquito Rama Pero muy poco Sigue estando con la soga Atada en el cuello Complicadísimo La situación de Rama ¿Qué va a hacer? Quién sabe Es horrible Su siguiente rival Es el que tenemos aquí Y es libertad A ver si con libertad Le sale Lo de estar Todos atrás Muy difícil Muy difícil Que le salga Denso la situación Ojalá que sí Pero No sabemos Y por el otro lado En la liga Estamos Pero estamos Último Estamos Por debajo De San Lorenzo Por debajo De todos Hay que ver Si podemos Meter alguna victoria Y no estar tan atrás Porque si no Rama se nos va Se le echa Y va a tener que buscar Otro club Rápido Así que Hasta aquí este capítulo Interesante La primera victoria Defender totalmente Y de repente Apareció ese gol Funcionó la estrategia Era exactamente Lo que Rama tenía En su cabeza Lo conseguimos Así que nada Vamos a ver Qué tal nos va En el siguiente capítulo Espero Que nos enfrentemos Ya contra libertad Y nada gente Hasta la próxima